Partido que sirve para demostrar que el relevo generacional ha llegado, ¿no? Con hombres como Sancet, Villalibre, Unai López... Parece que Lezama funciona y que el futuro está asegurado. Y además los Leones han sumado 45 puntos en un partido que han tenido prácticamente controlado todo ello, salvo con el 2-1 que tocó sufrir un poquito. Y al final los Leones les han dado muchas vidas y ojo que se meten por la pelea europea, ¿eh? Hay que contarlo, pero el Athletic está vivo.